Ahora en Metro, llévate un nuevo iPhone X y haz nuestro mejor precio. Solo $49.99 al cambiarte a Metro. O la red de Timor. Metro, dándote el poder para conquistar tu día. Este número es en Guerrero 20. La semana pasada, los grandes nos pidieron adiós. ¡No me llaman! 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 Comienzan la prueba dinámica y nuevos rejos a muerte llegan. Cualquier de los dos capitanes podrán desigar los. ¿Quién se enfrentará con la banca para la revancha a muerte? ¡No me llaman! 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 ¡ haar pria! ¡¿Cómo puedes decir que no te gustan no las has probado?! Galletas María Goya, una galleta dulce y crujiente que puedes disfrutar como snack, o como ingrediente de sus postres más deliciosos? Perfectas para los que enseñamos a nuestros hijos que la vida tiene más de un sabor… ¡Sí figura... Tiene que ser bueno! ¿Estamos en preservezo? Hola Ana, hola mi hija, ya fuiste bueno la huasca, las papas, haciendo ajiaco, tratando, pues sabes que, aprobamos mi poteca para tu casa. ¡Paso! Hola, hacer ajiaco fue tan fácil, como tratarte morir. Venimos, y llenamos. Venimos, y llenamos, y llenamos. Venimos, y llenamos. Cuando ordenes de McDonald's, recuerda siempre que cualquier cosa que sepa bien con hamburguesas, helado suave, mayonesa o ketchup, tiene que ser mágica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!